Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia amiga, queremos justicia, robaron la escuela amiguita y los polis se hicieron al lado de los rateros, bajaron a la gente, iban a deportar y bajaron a los rateros, como va a estar bien eso de las patrullas, a ver dígame amiga. Se había agarrado, ya agarraron a uno, faltan los demás, queremos justicia, si no, no va a haber paso, así nos topa el gobierno por arriba de nosotros, queremos justicia amiguita, ya no es una vez, ya son varias veces, vaya a ver como dejaron la escuela, se llevaron llaves, se llevaron todo, ya todo el rancho anda nomás robando, aquí en la escuela lo acaban de robar, tienen unos secuestrados allí también dicen. ¿Cuántos robaron? Ya son varios amiguita, otra dejaron todo abierto, miren los niños ahí están, acaban de entrar ahorita en la mañana también. No, no. ¿Cómo se está? No, no. Escuchen. No, no. No, no. No, no.